Yo sé que muchos también me están preguntando por Cristian y la verdad es que él también tiene toda la razón. Mucha gente desgraciadamente es mala. No sé cuántos de ustedes han visto que, por ejemplo, a mí no me ha afectado tanto bullying y tanta gente que se le ha pegado el flotón con el programa. Pero hay gente que toma las cosas muy distinto. Yo no voy a hablar de mi amistad porque tenemos, acuérdense de esto, ya lo hemos dicho Cristian y yo desde que estábamos adentro. Nosotros somos amigos, somos amigos y nos vamos a dar, pues estamos conociéndonos en nuestro entorno. Y la verdad es que no sé si ustedes me han visto, trabajo cañón, trabajo cañón. Estoy viajando mucho porque tengo que aprovechar todo este ruido. Entonces yo ahorita en lo que estoy enfocada es en mi trabajo. Y obviamente él está pendiente. Hay una sorpresa bien bonita para la Virgen y él estaba pendiente. Siempre está pendiente. Pero eso es lo único de lo que yo voy a hablar de él. Yo no voy a hablar nada más porque creo que es lo mejor. Y si ustedes dicen que no estoy, que si estoy con él o no, no me importa. No me importa, no me importa. Este, piensen lo que sea. Yo a él lo quiero mucho, mucho. Quiero que él triunfe porque se lo merece. Y yo también. Entonces, yo prefiero mantener mi relación con Cristian. O sea, que no tenga ya nada que ver con esto porque saben que cada quien tiene su vida. Cada quien tiene su carrera. Y ni él se va a aprovechar de la mía, ni yo me voy a aprovechar de la de él. Este, cada quien tiene su carrera, cada quien tiene su rollo y punto. Entonces, yo sé que extrañan, muchos extrañan eso, pero desgraciadamente también hay gente muy mala. Como ustedes han visto. Hay gente que nada más está haciendo bullying, que está haciendo cosas. Y también tengo que proteger a Andrés. Tengo que proteger a Andrés. Yo no conozco a Cristian. No lo conozco. Y, o sea, ahorita sí ya vamos a empezar a conocer los entornos, que eso es lo importante. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Entonces, por favor, apóyenlo, quiéranlo mucho, denle mucho amor. Porque él es una buena persona. Y yo sé que mucha gente, y la verdad es lo único que voy a decir de esto. Que voy a mantener mi amistad con Cristian privado porque somos amigos. Estamos conociéndonos. Como, ¿se acuerdan del, o sea, bueno, no me acuerdo del primer beso. Pero después de que empezamos, como que sabíamos que nos gustábamos. Entonces, para que nosotros nos hubiéramos dado un beso, pasó un chorro de tiempo. Entonces, yo no tengo ninguna prisa, ni él. Y, de nuevo, yo creo que todavía estamos con este rollo del programa. ¿Saben? Y es muy complicado. La verdad es que es como, está cañón. Está muy cañón. Esto, la verdad, es en serio. Fue bien duro. Fue muy, muy duro todo esto. ¡Legu y largos likes!